Gracias. Gracias, Erika. Gracias, amigos televidentes, por siempre estar en sintonía con nosotros, siempre apreciamos el favor de su sintonía y les invitamos, como ya dijiste, Erika, a disfrutar de nuestro contenido, que está muy interesante. Y hoy tenemos una buena noticia, Erika, pues Movysalud va a apreciar, va a agraciar la sintonía de los televidentes. Excelente, así es, señores. Movysalud 24-7, hoy estaremos rifando cuatro afiliaciones. O sea, que a llamar a nuestro teléfono, 809-525-4555 y 525-5555. Así que a sintonizar, a llamar, para tomarle sus nombrecitos ahí y al final del espacio ya casi estaremos sacando cuatro ganadores. Así que a llamar para que obtengan estas afiliaciones a nuestros servicios de ambulancia, que son bastante importantes. Hoy, Doris, como siempre, viernes 17, día de noviembre. Pero, ¿cómo corre el tiempo, Erika? Dios mío, ya estamos ya celebrando la Navidad. Claro, el mes que me fascina. Yo siempre lo digo y no me canso de decirlo. Me encanta ese mes de diciembre. Sí. Esos acontecimientos, esas cosas bonitas que suceden en él. Claro. Esas celebraciones. Y es donde la familia se reúne. Claro que sí. Donde conocemos, coincidimos con viejos amigos. Claro. Y sabes que, Doris, que yo siempre he dicho que no es bueno esperar este último mes del año para reunir toda la familia. Yo tengo una familia ahí en especial que me voy a guardar los apellidos que yo he admirado porque siempre tienen esas reuniones que para todas las decisiones que se toman dentro de la familia siempre se reúnen para plantear situaciones. No esperan que hayan fechas especiales para reunirse. Siempre están ahí en los cumpleaños que también hay una fecha especial, pero siempre están ahí porque hay cumpleaños que tú no dejas pasar. A mí me han pasado cumpleaños que yo sigo mi rutina diaria y solamente me felicitan mis hijos, mis amistades por las redes sociales y ya. Pero ellos siempre, yo de verdad, bendiciones a esa familia que reitero, me voy a reservar los apellidos, ¿verdad? De ambos. Y debe de ser así. Claro que sí. No debemos esperar una excusa para hacer algo. El ser humano siempre tiende a tener una excusa para reaccionar y no debe de ser así. Claro. Debemos de saber y recordar cada día el valor de la familia. Exactamente. Esos son datos importantísimos. Y más aún en los tiempos que estamos viviendo. Muy difíciles. Que estamos viviendo, que son unos tiempos, Dori, que ya tú no puedes salir sola a la calle ni confiada. Aparte de que ya las familias no se tratan como familia. Hay muchas familias que tratan a sus padres, a sus hermanos como personas desconocidas o como personas allegadas. Ese amor no se está sintiendo. Ese amor familiar. Y de verdad, pese a todas las cosas que están ocurriendo a nivel nacional, a nivel mundial, de esos feminicidios, de esos robos, atracos, esos delincuentes que por querer obtener posesiones que no son suyas, son capaces de arrebatarle la vida por un simple celular o porque quizá la persona que van a sustraerle sus pertenencias no tengan ni siquiera un centavo en los hijos. Hasta por eso lo matan. O sea, que se le ha dado tan poco valor a la vida, caramba. Y nosotros se nos escapa de las manos esos momentos especiales y bonitos que quisiéramos compartir con nuestros seres queridos, con nuestras familias, que deberíamos pues tomarlo en cuenta en estos momentos. Claro, debemos detenernos a analizarlo. Es un buen día para analizar eso. A veces nosotros, por la ambición de tener lo que quiero, no disfrutamos el momento. Y es un error. Así que tómenlo en cuenta. Así es, Dori, tenemos una efemeris ahí en el día de hoy. Claro que sí, vamos a disfrutarla. Adelante, señor Dier. Un día como hoy, 17 de noviembre del año 1973, el profesor Juan Bosch abandona la presidencia y su militancia del Partido Revolucionario Dominicano bajo el argumento de que ya éste había cumplido su misión histórica. y al día siguiente formó el Partido de la Liberación Dominicana con un pequeño grupo de jóvenes. En esos momentos inesperados en el que nos sorprende una emergencia médica y nuestra vida puede estar en peligro. Movisalud 24-7 llega a tiempo. Enfermeros y paramédicos están listos para asistirle en cualquier emergencia médica. Movisalud 24-7, primera empresa de servicios privados de ambulancias de la región para emergencias y afiliación. Comunícate con nosotros 809-525-4211 o dirígete a nuestras oficinas Duarte 153, Bonao. No basta con tener un seguro. Movisalud 24-7 salvando vidas. Cerca de ti, en el lugar más seguro de Bonao, en el centro de la ciudad, en la avenida Libertad número 70 casi frente a Coho Falconto, abrió sus puertas Funeraria Bonao. Tu mejor opción en ese momento tan difícil, cuando perdemos un ser querido. Amplio parqueo, moderna y cómodas instalaciones con capilla de lujo y la mejor asistencia en servicios fúnebres. Afiliate a nuestro gremio plan Funeral Bonao, mediante el pago de cómodas mensualidades. Funeraria Bonao, Avenida Libertad número 70, teléfono 809-525-3535. Afiliate ya. Uno, dos y tres, ¿cuántos premios tienes ahorrando en Abonab? Abonab premia tu ahorro. Por cada 500 pesos que incrementes en tu cuenta recibes un boleto electrónico para ganar fabulosos premios en cada oficina. Uno. Gana premios instantáneos. Dos. Gana canastas navideñas para una Navidad inolvidable. Y tres. Y gana premios en efectivo. Hay más de dos millones de pesos en premios y premios en todas las oficinas de Abonab. Uno, dos y tres, ¿cuántos premios lleves ahorrando en Abonab? Asociación Bonao de ahorros y préstamos. Gente que tú conoces. La Asociación de Comerciantes Detallistas de Bonao te ofrece provisión y siempre frescas y a los mejores precios del mercado para lograr que te rinden tus pesos. Es además el verdadero defensor de los formaderos y pequeños comerciantes. Afiliate a nuestra asociación y aprovecha los planes sociales y educativos que hemos conquistado para ti. Nuestras oficinas están ubicadas en la calle Francisco J. Peinado Esquina Sánchez en Bonao con el teléfono 809-525-2330 Asociación de Comerciantes Detallistas de Bonao la que defiende tu cormado. Reinaldo Sánchez Televisión presenta presenta mi programa más completo de fin de año cien del dos mil diecisiete los temas que fueron éxito en una programación única domingo treinta y uno de diciembre desde las nueve de la mañana cien del dos mil diecisiete por la Dima 88 FM y más de diez discos live por toda la ciudad presentado por el rey de la comunicación Reinaldo Sánchez Reinaldo Sánchez Reinaldo Sánchez Reinaldo Sánchez Apu Prensa Profesionales de la comunicación al servicio de tu imagen ¿Tienes idea dónde hacer tu compra en un supermercado que sea céntrico? Desde ya puedes comprar en Mi Idea Supermarket además de estar en el centro de la ciudad es espacioso confortable higiénico y está surtido con de todo y mucho Mi Idea Supermarket nace pensando en la familia si nos visitas te quedas atención es como mereces y cerca de ti descubre todo lo que tenemos en Mi Idea Supermarket desde aire central hasta lo que puedas imaginar Mi Idea Supermarket un supermercado creado pensando en la familia Duarte esquina General Cabral Es falso que en Loma Ortega los ríos estén contaminados y secos pues la verdad es que las aguas de Loma Ortega son las más limpias y las más agradables de toda la provincia Venga compruébelo Aquí por menos te echan más te rinde más con mejor calidad cuida tu bolsillo no te quedes atrás ¿Dónde está? Los Iván Ya tendrían rápido sin demora y como clientes siempre te valoran Si tú estás a pie aquí nada pasa servicio a domicilio y lo llevan a tu casa Los Iván 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 Servicio y seriedad aprobada Autopista Duarte kilómetro 91 La Ceiba Ponao Con servicio a domicilio gratis Llamando al 809-296-6857 Abierto las 24 horas Pa' que te rinda más Más Jueves 23 de noviembre Llega lo que todo el pueblo espera cada año El Black Friday de Electrocentro Monao Maroito ¿Y cuáles son los especiales? Lavadora dobletina De 11 libre y media No, 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 espérate Maroito Lavadora dobletina 11 libre y media 5,695 Nevera de dos puertas Autofrosh Varios colores 12,995 Estufa de 20 pulgadas Con horno y tope de acero 6,495 Estufa de 30 pulgadas Negra Con horno y 6 camadores 13,495 Televisores Smart TV De varias marcas Con Wi-Fi 12,750 Juego de voz Spring En 60 Doble piloto Damasco Por tan solo 8,995 Venga y disfrute De este gran No, Maroito De este gran Black Friday De Electrocentro Monao Calle J Peinado Próximo al Hotel Gold Premium En Plaza Bonática Y por la Duarte Frente a la Ópera Hasta con pasarte horas Con plancha en manos La solución te la brinda Lavandería La Mía Estamos en la avenida Aniana Vargas Número 8 Con el teléfono 809-525-2244 Lavandería La Mía La Lavandería del Pueblo Real Business Gym Cuenta con asesoría de instructores profesionales Medicina deportiva Aparatos de calidad Y dieta nutricional Para un mejor desarrollo de tu cuerpo y mente Real Business Gym Ofrece también su programa Boys and Girls Gym Para los más pequeños de la casa Con instructores especializados en la materia Ven cerca de ti ahí En calle Duarte Con esquina 12 de Julio Y en calle Mayovanex Vargas Número 6 La Salvia Bonao República Dominicana También puedes contactarnos Por el 809-525-2425 Y descubre nuestros planes de afiliación En el mejor horario Real Business Gym Tu mejor opción Aprovecha las grandes ofertas Que tiene supermercado Hermanos Céspedes para ti Arroz Criollo 10 Libra 190 pesos Ofertas de pasta rico 5 variedad 100 pesos Jamón Cacerío 135 pesos Pamper Pampers Más Wipers gratis Dos paquetes de galletas Dino 150 pesos Más una Waffer gratis Malta India Six Pack 80 pesos Queso Good importado 225 pesos la libra Filete de mero basa 60 pesos la libra Pañales Pequeñín 450 pesos Supermercado Hermanos Céspedes Solo lo mejor Al mejor precio Cada 20 segundos Se le amputa en el mundo Un miembro o un diabético Cada 7 segundos Muere un diabético Existen millones de diabéticos en el mundo Que no saben que padecen Esta terrible enfermedad Ven Antes que sea Demasiado tarde El 80% de las complicaciones por diabetes Son evitables Si quieres conocer y evitar estas complicaciones Ven a CIMA La clínica del diabético Recibirás buenas atenciones Para un mejor manejo de la enfermedad Así podrás vivir Junto a aquellos que siempre Han estado contigo Con aquellos que más amas Con aquellos que esperas Centro Integral de Manejo de Heridas y Pie Diabético CIMA La clínica del diabético Haciendo la mejor televisión Para la población Eso, eso es lo que yo digo de Joel Esa musiquita navideña Para el carácter de la vida Claro, que inyecta esa energía Ese calorcito De alegría Así mismo Eso es lo que me gusta de Joel Ese es un director, señores Excelente Y queremos recordarles pues Doris Mari A las amables televidentes A las personas que están ahí En su tablet En su celular En su computadora Que también estamos transmitiendo Señores Por Facebook Resplandor Visión Al igual en las páginas De Irene Ovaez Y de Agustín Infante Sí Reconocidos periodistas De la provincia Monseñor Noel Nuestros colaboradores Así que pueden pues Visualizar Y darle seguimiento Al programa Eventos y Opiniones al Día Por las redes sociales O sea que Estamos activos Así es Activen sus notificaciones Para que Cuando comience el programa De una belebiga Resplandor Visión Está transmitiendo en vivo Y ahí estamos nosotros Claro que sí Llevándole un contenido Interesante Y muy Muy educativo Para que ustedes Se mantengan pendientes Eso es así Y irradiales a ellos ¿Verdad? Ese positivismo Claro Esa Ese Ese aroma Que se quede ahí En sus pantallas En sus tablets En sus celulares ¿Verdad que sí? De cosas buenas y negativas Esas bendiciones Que nosotros les ahorramos En el nombre poderoso De Jesucristo Que sea siempre ¿Verdad? De abundantes Bendiciones En cada uno de sus hogares Sí Que algunos proyectos Que tengan por ahí Que quieran pues Machar Darle marcha Ahora culminando el año Que hay personas Que también quieren poner Sus negocios Quieren abrir tiendas Quieren abrir salones Centros ¿Verdad que sí? Ahorarles bendiciones Y que tomen Que den el paso Que una persona Que tenga un proyecto ¿Verdad? Que lo lance Que no tenga miedo Que pongan sus proyectos En manos del todopoderoso Así es Que todas las cosas surgen ¿Verdad? Y nosotros desde aquí Desde este espacio Eventos y opiniones al día Les ahorramos muchas bendiciones Y mucho positivismo Que den un paso hacia adelante Siempre para hacer cosas buenas Para no dañar a los demás Así que el paso No dejen de darlo Denlo en el nombre Poderoso de Jesús Y confíen en Dios Que es el único Señores Que está con nosotros En el único En que podemos confiar Claro No debemos esperar A tener el dinerito Para iniciar el negocio Que queremos Si no tomar la decisión Y nuestro poderoso Pues nos ayudará En el transcurso Así es Y recordarle señores A nuestros amables televidentes Que pueden llamar Para sus afiliaciones Movisalud 247 Está rifando Cuatro afiliaciones Así que las cuatro personas Que llamen Y que se mantengan llamándose Nosotros vamos a estar Tomándoles sus datos Y su número de cédula Lo entraremos acá En una copita que tenemos Y casi al final del espacio Pues estaremos sacando Cuatro papelitos De los cuales Sacaremos a cuatro personas Agraciadas Pues de estas afiliaciones Recordarle a la población Que para afiliarse con nosotros Puede contactarnos Al 809-525-4211 Al igual que cualquier Emergencia médica que tengan Si no pueden dirigirse A nuestras oficinas Que estamos ubicados En la calle Duarte 153 Plaza Yarabí Pues nos pueden llamar Y nosotros pues visitarle A sus hogares Y hacerle las afiliaciones También recordarles Que por decisión De nuestro director ejecutivo Licenciado Alexis Rosario Director general Del proyecto Movisalud 247 Estuvimos platicando Dori aquí la semana pasada El director Licenciado Alexis Rosario Y yo De los feminicidios De las mujeres Que no deben permitir Que llegue ya Al final Una discusión con su pareja Que de esto Dicha circunstancia Pues esto conlleve A una lección O a quitarle la vida ¿Verdad? Que cualquier mujer Que se sienta en peligro Puede llamarnos a nosotros Porque Alexis decidió Dejar la línea abierta Para las mujeres Que se sientan en peligro Amelazadas de sus esposos Que puedan llamar Al 809-525-4211 Una llamada de alerta Entonces Alexis De inmediato Nuestros equipos De inmediato Le enviará a sus hogares Una patrulla de policía A los bomberos A quien tenga que llamarle Lo importante Que tengan ese número ahí Las mujeres que se vean Amenazadas por su pareja ¿Verdad? Al 525-809-525-4211 O sea Movisalud está brindando Esa Esa ventana de apoyo Para las mujeres Que no tengan a quien llamar En un momento ¿Verdad? Que sí Que se da en esos momentos Que lamentablemente Hace dos meses atrás La provincia también Fue objeto de que Hubieron dos feminicidios Acá en la provincia Y pese a eso Hace aproximadamente Dos, tres días No se recuerdo En qué ciudad del país Un hombre pues Mató ¿Verdad? No sé de cuánto Disparó a su pareja Y después se suicida a él O sea que Se están continuando Los hombres ¿Verdad? Tomando esta decisión Señores que Lamentablemente Quienes salen perjudicados Siempre son nuestros pequeñines Así es Hay que tomar carta En el asunto Y educarnos No tener miedo Hay que denunciarlo Y ponernos fuertes Señores Hay que poner a esos hombres Hablarle claro Si yo no quiero estar con usted Pues Aléjese Exactamente Pero no permitirle Porque a veces Nosotras las mujeres Le damos paso a que Ven siéntate Vamos a hablar Para que ellos no se sientan mal Pero hay que aprender A decir no Ese es el gran error De las personas De muchas mujeres Que no quieren decir no Pero hay que aprender Claro que sí Hay que aprender a ser firme En las decisiones Exacto Y empoderarnos Exactamente Tener señores Gerencia Empresaria En ese caso Tomar la gerencia De nuestros hogares Y decir ya Si usted decide Separarse de esa persona Definitivamente Pues Hágalo Y no permita Porque también está pasando Un caso Que hay que prestarle Mucha atención Hay mujeres que se separan De sus parejas Y dentro de dos o tres meses Le dan cabida nueva vez Al hogar O sea Esa persona Entra al hogar Y llega Llega a tener Intimidades Ahí es que está el problema Y el hombre se retira A la casa De sus padres Donde se fue Durante la separación Y sigue saliendo Con ella Entonces el hombre Sigue manteniendo El derecho En esa mujer Alimentando la esperanza Del hombre Exactamente Con esto no estoy culpando Las mujeres Sino que debemos Ser un poquito más Cuidadosas En ese sentido Exactamente Tenemos ahí un reportaje De Abonat ¿Verdad Doris? Claro que sí Vamos a disfrutarlo Pues Abonat Pues Inauguró Una nueva sucursal En Pedro Brand Para brindarle Un mejor servicio A sus clientes Vamos a disfrutar Sí pero sabe Antes de eso Dori Yo quiero compartir Con su amable Televidente un testimonio Ok De una de las personas Que han utilizado Los servicios Movisalud 24-7 Bueno la señora María Rodríguez Solicitó nuestros servicios Y nosotros como siempre Estamos prestos ahí Para desde que usted No dé un toquecito Nosotros estar disponible En esos teléfonos 24-7 Y acudir a esa necesidad Vamos a disfrutar O a escuchar El testimonio De esta persona Que utilizó Los servicios De Movisalud 24-7 Adelante señor director Muy buenos días La provincia De un señor Maguern Yo soy María Rodríguez Técnica distrital Tengo Afiliado A Movisalud 24-7 A mi padre Y a mi familia entera Esperé nunca Usarlo Pero me vi La necesidad De usarlo Porque mi padre Se vio muy enfermo Los solicité Los servicios Movisalud De una vez Me dieron su atención Muy bien Los tratamos de aquí De Bonao A La Vega Fue un servicio Muy cómodo Le agradezco A los paramédicos Que me ayudaron A que él fuera Muy cómodo En su camilla Me ayudaron A subirlo y todo Allá me esperaron Pues si yo tenía que regresar Otra vez Y le dije que no Porque lo dejaron Interno Pero todo fue muy Muy satisfactoriamente Gracias Y le exhorto A la población Entera Que siempre Ten pendientes De ese trabajo Que ellos Hacen un trabajo Muy bueno Y muy necesario Y que De muy buena calidad Movisalud Llega a tiempo Bueno Después de apreciar Este importante Testimonio De nuestra empresa A Movisalud Esta señora Que utilizó Nuestros servicios Y recordarle A que nos llamen Aquí al canal Para que reciban Su afiliación Pues Vamos a disfrutar De nuestro Resumen de noticias Nacionales El vehículo Dentro del que Murieron las hermanas Regis Dali Y Dohanli Contreras Junto a su sobrina Lía Camil Pérez La noche Del pasado miércoles Presenta un exceso De emisión De dióxido de carbono Según un informe Prediminar Llegó a conocer Por el vocero De la Policía Nacional La directora De epidemiología Del Ministerio De Salud Pública Aseguró Que están controlados Los casos De meningitis Que se están presentando En el país Y descartó Que se trate De un brote De la enfermedad La República Dominicana Están poniendo Están poniendo en peligro La vida de 110 niños Perdedores de sal Que pertenecen A un programa especial De tratamiento Por establecer Esta condición genética Lo que mantiene Preocupado a su fundador Y coordinador honorífico Doctor Elby Morla Baez El 48% De las armas De fuego Con las cuales 111 mujeres Fueron asesinadas En el 2016 Fueron ilegales Revela un estudio Realizado por el Observatorio De Seguridad Ciudadana De la Fundación Democracia Y Desarrollo La gasolina premium Bajará 3 pesos La regular 2 pesos Dientras el gaso Irregular aumenta 2 Y el óptimo Pesos Según informó Este viernes El Ministerio de Industria Comercio Y Pymes La Embajada De los Estados Unidos En Santo Domingo Informó Que reanudará Todas sus operaciones Consulares y servicios En su horario regular A partir de este viernes 17 de noviembre El Ministerio De Administración Pública Tiene previsto Invertir 759 millones De pesos En el fortalecimiento Institucional De las entidades De seguridad ciudadana Específicamente En Interior y Policía Y el Ministerio Público De acuerdo a la propuesta De presupuesto General del Estado Para el año 2018 La Oficina Nacional De Metrología Informa Que la vaguada Continuará provocando Aguaceros En gran parte del país Durante el fin de semana Por lo que se mantiene En alerta Contra inundaciones Para 16 provincias Y el Gran Santo Domingo Presentamos Movisalud 247 Primera empresa De servicios privados De ambulancias De la región Para emergencias Y afiliación Comunícate con nosotros 809-525-4211 O dirígete a nuestras oficinas Duarte 153 Bonau No basta con tener un seguro Movisalud 247 Salvando vidas Cerca de la ciudad Cerca de ti En el lugar más seguro De Bonau En el centro de la ciudad En la avenida Libertad Número 70 Casi frente a Coho Falconto Abrió sus puertas Funeraria Bonau Tu mejor opción En ese momento Tan difícil Cuando perdemos Un ser querido Amplio parqueo Con moderna Y cómodas instalaciones Con capilla de lujo Y la mejor asistencia En servicios fúnebres Afiliate a nuestro Gremio Plan Funeral Bonau Mediante el pago De cómodas mensualidades Funeraria Bonau Avenida Libertad Número 70 Teléfono 809-525-3535 Afiliate ya Tres cosas de la vida Son las naturales Como el agua de manantial La más pura Por su naturaleza Agua manantial blanco Es el agua De verdadero manantial Purificada en el corazón De la montaña De Blanco Bonau Siguiendo rigurosos Controles de calidad Y teniendo la naturaleza Como aliada Envasamos el agua Que es pura Desde su origen Para ayudarle a usted Y a los suyos Tener una vida Más saludable Agua manantial blanco Pureza en cada gota Haz como Beato Y ven corriendo Ahora mismo Y renueva tu merbete Ya En todas las oficinas De Abonab Vehículos hasta el 2012 Mil quinientos pesos Vehículos del 2003 En adelante Tres mil pesos No lo dejes Para después Edita cargos adicionales Abonab Gente que tú conoces Sábado veintitrés Sábado veintitrés De diciembre Víspera de Nochebuena Llega Navidad Val Pueblo Ahora en el Club Deportivo Y Social Del Reparto Yuna Quinienta canastas navideñas Quinienta gallinas ponedoras Mil regalos De tiendas locales Pollo horneado Teleras Ron Cerveza Puerco asao Pavos Toros Además Miles de pesos En efectivo Cortesía de Orlando Martínez Y la banca OM Navidad Val Pueblo Sábado veintitrés De diciembre Víspera de Nochebuena Ahora En el Club Deportivo Y Social Del Reparto Yuna Navidad Val Pueblo Rocha Geraldi Barber Shop Más de treinta años Trabajando para la gente De Bonao Y seguimos igualitos Profesionales Del más alto nivel La mejor atención Ven y visítanos En la calle Duarte Casi esquina General Cabral O aparte tu cita Llámanos Al 809-392-9866 Roque Geraldi Barber Shop El papá De los peluqueros Aquí en Bonao República Dominicana Jueves veintitrés de noviembre Llega Lo que todo el pueblo espera Cada año El Black Friday De Electrocentro Bonao Bonao Maroito Y cuáles son los especiales Lavadora dobletina De once libre y media Tan solo No, 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 no Espérate Maroito Lavadora dobletina Once libre y media Cinco mil seiscientos noventa y cinco Nevera de dos puertas Autofrosch Varios colores Doce mil novecientos noventa y cinco Estufa de veinte pulgadas Con horno Y tope de acero Seis mil cuatrocientos noventa y cinco Estufa de treinta pulgadas Negra Con horno Y seis camadores Trece mil cuatrocientos noventa y cinco Televisores Smart TV De varias marcas Con Wi-Fi Doce mil setecientos cincuenta Juego de voz Spring En sesenta Doble piloto Damasco Por tan solo ocho mil novecientos noventa y cinco Venga y disfrute de este gran franquero No Marolito De este gran Black Friday De Electrocentro Bonao Calle J Peinado Próximo al Hotel Gold Premium En Plaza Bonática Y por la Duarte Frente a la Ópera Hola mi gente ¿Qué tal? Les saluda Héctor Acosta El Torito Les invito a todos Para que visiten Rancho Guacamayo Hotel, restaurante Pero por encima de todo Las atenciones La paz que se respira aquí Esto verdaderamente es Ecoturismo En mi pueblo dorado Bonao Esto está En la carretera Puma a la Cueva Donde yo nací Yo nací por aquí Para que lo sepan Y tenemos este gran lugar Que es orgullo De nuestra provincia Visítelo Rancho Guacamayo Hotel Y restaurante Haciendo la mejor televisión Para la población Bien, eso Ay, pero esos merenguitos me ponen a mí feliz y contenta Señores, gracias por su querida sintonía con nosotros Y viendo hoy nosotros tenemos aquí nuestro invitado de los viernes Para hablar de cosas importantes Nos quedamos la semana pasada En lo que son los esteroides Los suplementos Vamos a hablar de las diferencias de ellos Así para que estén pendientes Y reiterarles señores Que pueden llamarnos al 809-525-5555 Y 525-4555 ¿Verdad que sí? Joel Ok, perfecto para que se ganen sus afiliaciones Así que sigan llamando Que ya a final Casi del espacio Estaremos pues rifando cuatro afiliaciones A Movisalud 24-7 Que es un gran premio Un gran premio Valoren los señores Usted no sabe la importancia de este servicio Las emergencias no avisan Así que llame a nuestro teléfono Para que obtenga esta gran afiliación Así es, entonces tenemos el reportaje ahí de Abonad Así es Abonad inauguró la sucursal en Pedro Branc Para fortalecer la imagen y el servicio también Vamos a apreciar este importante reportaje La Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos Abonad Dio a conocer las nuevas y modernas instalaciones De su sucursal en Pedro Branc Las cuales fueron diseñadas Para fortalecer aún más la imagen Y la calidad de los productos Y servicios de Abonad Así como también para responder a las demandas De sus clientes El reverendo padre Ramón López Dio formal inicio al evento Con la bendición del establecimiento Nombre la tierra y sus productos Para que contribuyeran con su trabajo A que los bienes creados alcancen a todos Bendice a los que usen este banco Y haznos el banco En sus comercios Que se practique la justicia y la calidad Puedan alegrarse de contribuir al bien común Y al progreso de la comunidad humana Por Jesucristo nuestro Señor Consecutivamente el licenciado Víctor José Rosario Andrikson Vicepresidente Ejecutivo de Abonad Y el doctor Pedro Romero Confesor Presidente de la Junta Directiva Ofrecieron las palabras de bienvenida Y agradecieron la presencia de los clientes Prensas y colaboradores de Abonad Abonad Y yo lo digo con mucho orgullo Es la entidad Dentro del sistema financiero Dentro del sistema de ahorro y préstamo Que piensa más en la gente Que en los beneficios y vivos Y esto es una cosa que ustedes deben apreciar muchísimo Abonad hoy Tiene más de 3.366 millones de activos Es una de las que más crecimiento en activos Ha tenido durante todo el año 2017 Pero Abonad es una cartera que supera Los 2.246 millones de pesos Una cartera nena Sus niveles de monotidad Son niveles bajos Y su provisionalidad en carteras de crédito Ocupa y supera el 100% Abonad Cuenta con más de 600 millones de patrimonio Y tal como lo dice el doctor Romero Contestor Ese patrimonio es de todos los autistas No de accionistas en particular Abonad Es gente que ustedes conocen Porque son gente de aquí Como son gente de allá Como son gente de Mayón Como son gente de Villacarraza Como son gente de Quedadal Y como continuaremos siendo Abonad en distintos puntos del país Y es percutiente De cada punto del país Gracias por haber confiado en nosotros Que Dios les diga El capital social De la institución Es propiedad Es propiedad Que nosotros Que no ganamos siquiera sueldo De ejercemos De ejercemos Una función Y que no ganamos siquiera sueldo De lo que no ganamos siquiera sueldo De lo que ha constituido Lo que ha significado El hecho de que ustedes Hayan depositado su dinero en la asociación El dinero El dinero que se ha invertido aquí Es de gente de Pedro Grande Los dineros que hay depositado aquí No son de nosotros Son de todos ustedes Los ahorrantes Al tener confianza De que las ganancias De esa institución No van a parar A los bolsillos De esos empresarios Sino que se reinvierten En el beneficio De la comunidad Quien sabe Si esa sea razón También Del éxito Que esta asociación De aquí ha tenido Y eso Eso a ustedes Esperamos Que continúen Inspirando La misma confianza Para todos Y que sea Para el bien de la comunidad Muchas gracias De su lado La gerente De la oficina De la oficina De Pedro Brand La señora Nina Viendo Es adelante Bien señores Continuamos aquí En su espacio En su espacio Eventos y Opiniones Al día Gracias por seguir En sintonía Con nosotros El pasado 14 de noviembre Se celebró El día mundial De la diabetes Pues Con motivo A esa Gran celebración Importantísima El centro Integral De manejo De heridas Y pie diabético Realizó la primera edición De Expo Diabetes En la ciudad De Bonao Un evento Dedicado Especialmente A ofrecer Información La información Más completa Sobre la prevención Y el control De la diabetes Es importante Recordarles A los amigos Televidentes Que deben cuidarse Cada día Con la alimentación Y hacer ejercicio Esto no quiere decir Hacer ejercicio Solamente ir al gimnasio Con usted caminar Bailar Y hacer otras actividades Ya está realizando ejercicio Vamos a apreciar Este importante reportaje Por motivo De la celebración Del Día Mundial De la Diabetes El centro integral De manejo De heridas Y pie diabético CIMA Realizó la primera edición De Expo Diabetes En la ciudad De Bonao Un evento Dedicado Especialmente A ofrecer A ofrecer la información Más completa Sobre la prevención Y el control De la diabetes Y las complicaciones Asociadas A esta enfermedad Durante la actividad De CIMA Los pacientes Pudieron acceder De manera gratuita A pruebas De diabetes Cura de heridas Charlas educativas Conferencias Y degustaciones Igualmente Fueron ofertados A precios especiales Glucómetros Tirillas Medias vasculares Materiales de cura Medicamentos Analíticas Y mucho más No aparece Muy bueno Hasta preguntamos Por la máquina De la esterillita Y tiene un buen precio Yo soy diabético Y de otra parte También me dializo El banco de sangre También que tenemos Aquí Muy favorable Teníamos que ir A otro pueblo Y a otra cosa Y ya estamos Muy cómodos Aquí Nosotros que usamos Eso Pero bueno Es importante El operativo Está muy bien Lo veo muy positivo Muy bien Es muy importante Yo todavía no había ido A un operativo Todavía No es que Se la acuerda No es Lo veo muy bien Este operativo Porque Vemos mucha gente Diabética Y que necesitamos De la ayuda Y de la experiencia De todos los médicos De esto El Centro Integral De Manejo De Heridas Y Pie Diabético Es el principal Centro Regional De Atención Integral De Paciente Diabético La primera edición De Expo Diabetes Tuvo Lugar En las instalaciones De Estima Ubicada en la calle General Cabral Número 54 Nombonao El pasado martes 14 de noviembre De 2017 Bien señores Felicitamos Pues a Max Guerra Por este Verdad Este operativo Realmente Que brindó Pues a las personas Afectadas De esta enfermedad En la provincia Monseñor Noel Y felicitarles también Señores Único Banco de Sangre En la provincia Monseñor Noel Banco de Sangre Tenemos ahí disponible Para todas aquellas personas Que necesiten sangre Así que Bendiciones mil Y para Max Guerra Su proyecto Y pues asistencia Que está brindando A las personas Con este mal En la provincia Monseñor Noel Bien señores Llegamos pues Al espacio esperado A las personas interesadas A las personas Que van al gimnasio Que suministran Ciertos Ciertas sustancias Así que también pues Consumen Suplementos Esteroide Suplementos ¿Verdad que sí? Jean Carlos Freira De Esports Y nos acompaña señores Bienvenidos Y buenas tardes Un saludito Buenas tardes para todos Y un placer estar aquí Como afecta positiva Y negativamente A las personas Y los esteroides Que ya hablamos Y abundamos De que son sustancias Que se produjeron En los años 50 Para tratar de incrementar La producción de carnes Y muchas personas Abusando de esto En el nivel de competición En el fisiculturismo Comenzaron a abusar De los esteroides Y de ahí en adelante Y de ahí en adelante Viene la cuestión De los deportes Que para rendir más Algunos deportistas Han utilizado esteroides Y muchos muchachos Se llevaron De esta moda De ese modismo De estar Inyectándose Estas sustancias Que verdaderamente Son un riesgo Para la salud Entonces La diferencia En la suplementación Es que los suplementos Vienen a llenar El espacio nutricional Que nos hace falta De los alimentos Hay personas Que no se alimentan bien Que no tienen Una buena nutrición Que no comen A las horas adecuadas Y van creando Una deficiencia En su cuerpo Y los suplementos Nutricionales Pueden suplementar Como se llaman ellos Suplementos Suplementar Esa deficiencia Y son buenos Para la salud Si se utilizan De la forma correcta Antes de usted Decidir tomar Algún suplemento Debe hacerse Una evaluación Médica Unos análisis Para ver Como está su cuerpo Que deficiencias Tiene Y entonces También ir Donde un profesional De la salud O del fitness Para que le indique Exactamente Lo que usted necesita Eso es lo más recomendable Excelente Giancarlo Ya usted Pudiste expresar ¿Verdad? Brevemente La diferencia Entre estos Ambos medicamentos O podría decirse Suplementos Y sustancias Bien De manera Incorrecta También Los suplementos ¿Verdad? Que sean suministrados Pueden eso Conllevar A perjudicar ¿Verdad? Nuestra salud Claro Exactamente Mira La suplementación Hay suplementos Por ejemplo Escúchame que te interrumpa Por ejemplo Yo tengo Una proteína En casa Cada Cada Cuantas Cada Cada Que tiempo Yo me la puedo Me la puedo tomar Por cuantos días Porque yo Puedo Pues Tomarme Un vaso ¿Verdad? Con mi proteína Hoy En la mañana En la tarde Puedo hacer lo mismo Mañana de manera igual Si se me termina La lata De este suplemento Yo puedo comprarme otro Y darle continuidad O sea Eso podría causarme A mí Algún inconveniente En mi salud Si yo continuamente Sigo bebiendo esa proteína Una en la mañana Una en la tarde Se me termina Vuelve y compro la otra Mira Las proteínas Son necesarias Para el cuerpo Son necesarias Para que las personas Puedan producir Masa muscular Para producir Células Nuevas En lo que es El tejido muscular Para las defensas Del cuerpo Para la alimentación Para el Funcionamiento Incluso hormonal Correctamente Pero Hay diferentes tipos De proteínas Hay proteínas Que son Para engordar O para aumentar De peso No engordar Para aumentar De peso Hay proteínas Que son Para mantener El peso Y hay proteínas Que te ayudan A bajar de peso La diferencia Entre estas proteínas Son Orientadas a la necesidad De cada persona Una persona Que tiene el metabolismo Muy rápido Que no puede aumentar De peso Que tiene deficiencia Muscular Entonces se le provee O se le recomienda Una proteína Alta en calorías Y alta en gramos De proteína Para que esa persona Pueda suplementar Esas necesidades Que los alimentos No le dan Porque El proceso De alimentación Y de digestión Lleva Al cuerpo A absorber De los nutrientes De los alimentos Estos nutrientes A veces Se tardan mucho tiempo En el sistema O no son los nutrientes Adecuados Y por eso Hay que proveerle Lo que llamamos Sueros de proteína Estos sueros de proteína Suplementan Esa necesidad Pero Que sucede En este caso Un ejemplo Si tu quieres tonificar Tu cuerpo Tu coges Una proteína Que sea Baja en calorías Baja en carbohidratos Alta en proteínas Y en aminoácidos Y entonces Esto va a suplementar La masa muscular Te ayuda A nutrirte Con las calorías Necesarias Pero Al no tener Exceso de calorías De carbohidratos O de azúcares Entonces Tu cuerpo Quema la grasa Que utiliza la grasa Como fuente de energía Y entonces Tus músculos Están protegidos Con esta proteína Que es lo esencial Las proteínas Usted puede tomarla Siempre Es requerido Hacer ejercicio Para que esa proteína Se metabolice En los músculos Y usted pueda incrementar La masa muscular O sea Si una persona Está sedentaria Y está acostada En su cama No es recomendable Que use un exceso De proteína O unas proteínas Que verdaderamente Su cuerpo No va a metabolizar Entonces Si ya tú tienes Un ciclo De proteínas En tu cuerpo Y estás consiguiendo Buenos resultados A través de esta proteína Lo recomendable Es repetirla Hasta que tú veas Si el cuerpo Se estanca O hay una variedad Entonces uno Cambia de proteína Hay proteínas Que vienen derivadas De la leche Hay proteínas Que vienen derivadas De la soya Que son proteínas Naturales Hay proteínas Que vienen derivadas De la clara de huevo Y hay otra proteína Que vienen de la carne En sí Que ya son proteínas Que cuando una persona Tiene deficiencia O intolerancia A la lactosa Entonces uno Le recomienda Una proteína Que venga basada En lo que es La clara de huevo O que venga basada En las carnes Y algunas personas Que no pueden Por alguna razón Médica O por alguna indicación No pueden consumir Ninguna proteína Que sea ya Derivada de carnes O leche Entonces le recomendamos La proteína Que viene derivada De soya Que son muy buenas También Pero hay que saber Indicárselas Depende de la necesidad Del cuerpo Podríamos utilizarlo Como sustituto De los alimentos Porque por el nombre Proteína Ya muchas personas Dicen Ah no Me estoy supliendo Tomándome Esta proteína Pero hay que ver Mira las proteínas No son sustituto De los alimentos Los alimentos Tienen su función Y en la alimentación Uno lleva una variedad De nutrientes La proteína Lo que viene Es suplementar Ayudar Lo que serían Las necesidades proteicas Que necesita el cuerpo Porque nosotros Estamos hechos De masa muscular Aparte de los huesos Y los órganos Si usted no tuviera Los músculos Usted no pudiera hacer Ningún movimiento En el cuerpo Ninguno Ni siquiera hablar Porque todo está Derivado De los músculos El cerebro Manda una señal A través del sistema Neuromuscular Y los músculos Responden A cada movimiento Que hace la persona Aparte de lo que es Proteínas Tenemos aminoácidos Vitaminas Minerales Que son necesarios Para las personas Hay algunas personas Que tienen Ciencia De alguna vitamina De algún mineral E incluso Pueden tener señales Que pueden indicar Cosas Que son Diferentes A la realidad ¿Cómo nos Vamos a explicar Con esto? Por ejemplo Una deficiencia De vitamina D O de hierro En las personas Va a crear Un desánimo O un Cansancio Excesivo En las personas Que la persona Puede creer Que tiene depresión O que tiene Deficiencia O que tiene Anemia Pero verdaderamente Lo que tiene Una deficiencia De vitamina D Y hierro Entonces Una persona Que tenga Deficiencia En este caso De calcio Puede tomar Calcio Pero si no Hay una combinación De magnesio Y potasio En el No se va A absorber Este calcio En los huesos Las mujeres Principalmente Como menstruan Mensualmente Pierden Muchos nutrientes Entonces Es necesario Que vayan Haciendo ciclos De vitaminas Tomar un multivitamínico Y cada cierto tiempo Verificar A ver si hay Alguna deficiencia Entonces van Suplementando Esta deficiencia Al suplementar Esta deficiencia De vitaminas Los minerales Y los nutrientes El cuerpo Lo absorbe De una forma Más Eficiente Y correcta Porque hay personas Que dicen No, si tomo Vitamina Engordo No, si usted Necesita aumentar Y las vitaminas Le van a suplementar Lo que es La nutrición O la absorción De nutrientes En el cuerpo Usted va a aumentar Pero también Si tiene que bajar Las vitaminas Le van a ayudar A bajar Así que Hay una mala concepción De que la gente Entiende que si toma Vitamina Engorda No es así No Cuando usted Está tomando Vitamina Usted está Suplementando Su cuerpo Y haciendo Lo que es Un equilibrio Un balance De esas vitaminas De esas vitaminas De esos minerales Para que su cuerpo Pueda absorber Los nutrientes De los alimentos De una forma Más eficiente Excelente Entonces queda Más que entendido ¿Verdad? Que los esteroides Son sustancias Señores Que afectan Grandemente Nuestra salud Porque como hablamos Hace dos semanas Atrás ¿Verdad? Que fue el tema Clave de nosotros Esas sustancias Son suministradas Especialmente Para animales Animales Entonces Las personas Que desean Verse con esos Cuerpos musculosos Yo diría Tutumoso ¿Verdad? Que sí Porque se ven Tan mal Tan feo Yo no entiendo ¿Por qué? Porque tienden A inyectarse Este tipo de sustancia Para dañarse Su cuerpo Mira Es falta de orientación Y también Vamos a ponerle Desesperación Ya Vamos a decir Que sin ofender Es una forma De ignorancia Ignoran Que estos productos O estos químicos Son Cosas que alteran Su sistema hormonal Entonces Usted le está mandando Una señal a su cuerpo A su sistema hormonal De que no necesita Estas hormonas Porque usted se las está Proveyendo Externamente Entonces eso le va a afectar Futuramente Así que Es mejor tomar Una dieta Responsable Y nutritiva Suplementarse Asistir al gimnasio Y usted va a ver Que va a tener Buenos resultados Mira Antes de irnos Quiero invitar A todas las personas Que quieran ir Este domingo En la Gran Arena Competencia Señores Acabamos de llegar Al espacio del día De hoy Y reiterarle A nuestros amables Televidentes Que vamos a darle Continuidad a la rifa El lunes Dios mediante Así que Pueden continuar Llamando Que estaremos Tomándole sus datos A partir del lunes Desde que inicie Nuestro espacio Televisivo Desde que inicie